Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, les metimos cuatro, cuatro les metimos estos payasos que vieron que pasó al final, los llorones no querían que celebremos en su campo, dimos la vueltita ahí y los patéticos haciendo el ridículo saltando al campo, ¿saben por qué saltaron al campo? Me voy a poner a su nivel y voy a ser igual de asqueroso que ellos y voy a decir que hoy lo que les hicimos fue esto, miren. ¿Vieron? Eso, eso, eso es lo que les hicimos hoy, los dejamos bien cargaditos, ¿eh? ¿Qué pasó? Los pasamos por encima en todas las posturas, ¿ah? ¿Vieron? Háganse de otro equipo porque la verdad que ser del español es patético y ser del Barça es ser campeón, hoy somos campeones, les pasamos la manita por la cara y encima no tuvieron ni siquiera la decencia de dejarnos celebrar tranquilos el título. ¿Qué pasa? Que como se van a segunda, ¿qué es culpa nuestra? ¿Qué es culpa nuestra? Mirá, ahora más que nunca quiero que se vayan a segunda. Ridículos, que son ridículos. Empezamos. Bueno, gente, si son campeones, suscríbanse a este canal. Si son campeones, se suscriben a este canal y dejan acá en comentarios qué les pareció, porque encima arrancamos el partido metiéndoles cuatro, ¿verdad? Que después nos relajamos, hicieron dos goles, casi, bueno, celebraban los goles como si, como si fuese a cambiar algo. Ustedes, mientras voy hablando les voy poniendo, miren las caritas que tenía esta gente, tenían unas caritas, por favor, por favor, qué lindo, qué lindo, poesía. Hoy agarré, amasé unas ricas pizzas, compré la Coca-Cola, hoy la compré en botellita de vidrio de la del Carrefour, porque está la Coca-Cola en botella de vidrio, está riquísima, pagame publicidad Coca-Cola. Entonces hoy tenía Coca-Cola, tenía cero para mi amigo de toma cero, yo que la tomo normal, bien fresquita en vidrio, le dije hoy con las pizzas, una rica Coca-Cola para celebrar que hoy vamos a ganar la liga, le dije, y dicho y hecho. Le dije acá yo que quería un 5 a 0, al final fue un 2 a 4, me da igual, porque los pasamos por arriba la primera parte, los pasamos tan por arriba que cuando llegamos 4 a 0 fue como, bueno, medio nos relajamos y hagan algún gol. Y celebraban los goles, y después las caritas que tenían ahí, había unas llorando, bueno, por cierto, ¿se acuerdan del Xavi Quédate? Vamos a ponerlo por acá, así lo recordamos todos, lo tenemos fresquito. ¡Chavi Quédate! 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 ¡Ganamos la liga con 14 puntos de diferencia! ¡14 puntos de diferencia! dos goles de Lewandowski hoy, ¿qué partidazo se hizo de John? Valde sacando a Anaconda a pasear y lo del español pegando patada, en la grada llorando, termina el partido y hacen el ridículo metiéndose los ultra a querer apurar a los jugadores del Barça que estaban celebrando sin faltar el respeto de ninguna manera, estaban haciendo una celebración que hubiesen hecho en cualquier campo, en cualquier campo se hubiese hecho esa celebración y estos ridículos que decían que no nos iban a hacer el pasillo, que no querían que celebremos, saltan los ultras a tirar piedras y sillas, patéticos, patéticos, se merecen ir a segunda y no por los puntos, por los puntos se merecen ir a segunda porque por eso están ahí abajo, pero se merecen que la federación agarre y los echen a segunda B solamente por ridículos, ridículos que son ridículos, después vienen a decirnos a nosotros tonterías de Negreira, de cosas, de esto, de lo otro y ustedes sí que son patéticos, patéticos y nosotros somos campeones y si me ven muy chulito, el chulito hoy es para los del español, no para todos, porque supongo que no todos son igual de orangutanes que los tarados estos de hoy, que son patéticos, de verdad que dieron vergüenza y digo esto contento porque ganamos la liga, ganamos la primera liga sin Messi, Xavi agarró un equipo que iba noveno, noveno iba el equipo con Koeman y en su primer año natural Xavi nos sacó campeones de liga, ahora van a decir sí, sí, pero la Champions, no sé qué, que eso fue al principio de año, estábamos en un grupo con el Bayern y con el Inter, ¿ah? y recién empezando este proyecto y al final, ¿qué pasó? ¿qué pasó? 14 puntos sacamos en la liga, 14 puntos sacamos y hoy ganamos bien ganado, hoy salió el equipo con la actitud que yo quería que salga, a romperles el culo a estos payasos y si hay alguien del español viéndome, me alegro de que se vayan a segunda y ojalá no vuelvan a subir a primera nunca más, ridículos, encima se hacen llamar el equipo de Barcelona, por favor, por favor, aprendan a atarse los cordones primero y después, y después quizá hablamos de si saben aunque sea dar un pase, payaso, que tuvieron, ¿qué tuvieron hoy? 10 minutos, hicieron un gol, un gol al final y después tuvieron 10 minutos que medio dominaron y después el resto del partido les pegamos un baile tiki, 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 pum, gol, pum, gol, pum, gol, pum, gol, cuatro goles, ¿ah? y se van calentitos a su casa, calentitos, y puedo llegar a empatizar un poco a lo mejor con esta señora que se tapaba la cara porque capaz que esa señora, bueno, no la conozco, alguno habrá decente de ese equipo, pero los demás, jodanse en hermano, cómo me alegro, cómo me alegro, cómo me alegro del baile que les pegamos y este es el primer vídeo que hago porque quiero bajar a ver qué dice Xavi, qué dicen los comentaristas y tal mientras edito este vídeo pero seguramente alguno más salga, si no hoy, mañana, pero somos campeones señores, a celebrarlo, a suscribirse a este canal que es la primera liga que se gana estando el potrero culé, y este canal va a seguir creciendo, y este canal espera ver más títulos, y este canal te pide tu apoyo, tu like, que compartas y que en comentarios te caguen de risa de los del español, y ya de paso de los del Madrid, que les sacamos 14 puntos Xavi, quédate, Xavi, quédate, nos vemos en el siguiente, venga, hasta ahora FITALIZACIÓN Gracias.